Hola, bueno, si están acá es porque quieren saber la solución al problema este que dice investiga todas las pistas que quedan en Belén. Bueno, en realidad si tenés eso es porque tenés que cambiar de misión. Se refiere a que no completaste las otras misiones primarias, digamos. Así que completando las otras misiones, automáticamente después vuelve a asunto de familia. Gracias.